7 con 45 minutos de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerda que también nos puedes sintonizar en vivo a través de www.riobolson.com en la señal en vivo y también activar las notificaciones para que le llegue todo el contenido multimedia que subimos para ustedes. José Manuel Miquieza nos sigue acompañando en el estudio, Secretario General de Acción Democrática por el Estado de Bolívar y candidato a las elecciones parlamentarias por la lista regional. Vamos a seguir conversando, hablábamos sobre las actuaciones políticas en este momento y sobre lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Veíamos declaraciones en el exilio, en esta oportunidad Leopoldo López, las declaraciones dadas dentro del país por el Ejecutivo, entre ellos la normativa o la ley antibloqueo, la participación de la Asamblea Nacional hasta el 31 de diciembre, hasta el momento lo dicho. Pero también tenemos otra realidad en nuestro país, que es la pandemia, el COVID-19 que sigue afectando al mundo y sigue afectando a Venezuela. Las elecciones se van a dar dentro de este contexto. Otros países ya no han realizado, incluso Estados Unidos realizará sus elecciones ante el COVID-19. Pero ¿Venezuela está preparada para unas elecciones el 6 de diciembre? Mira, Venezuela está preparada para unas elecciones el 6 de diciembre y el próximo año. Nosotros hemos tomado todas las medidas de seguridad para que el 6 de diciembre, tanto el Consejo Nacional Electoral como los entes que estamos participando, tengamos responsablemente toda nuestra bioseguridad para los votantes. Se han hecho elecciones, bien lo dijiste, en el mundo entero y ha sido exitoso esos procesos electorales gracias a esos sistemas de bioseguridad. El Consejo Nacional Electoral ha estado trabajando en la materia, en el simulacro hemos visto cómo funciona el sistema de bioseguridad y sí hay, sí hay las garantías para que el 6 de diciembre vayamos a votar y estemos totalmente protegidos para no contaminarnos con el COVID-19. Es una campaña típica totalmente, no por las condiciones que otros quieren poner, sino por las condiciones del COVID. Ha sido una campaña de verdad muy fuerte, el proceso de cómo llevarla por este proceso de bioseguridad, pero se va a estar dando con todos los reglamentos que se han establecido y el 6 de diciembre va a haber un proceso electoral con los reglamentos de bioseguridad establecidos para que podamos elegir y para que el 7 de diciembre esas personas que fuesen a votar estén en sus casas totalmente sanos sin haberse contaminado el día de las elecciones. Se realizó un simulacro en nuestro país para estas elecciones parlamentarias. Se propone una segunda fase de lo que sería este simulacro para el electorado. Nos hablaba incluso aquí uno de los candidatos que cuando se hizo el simulacro se veía la tarjeta digital. Ya no existen los óvalos, sino que hay que seleccionar directamente la tarjeta por la cual debemos de votar. ¿Usted participó en el simulacro? ¿Qué observaciones tiene con respecto a lo que serían estas parlamentarias? Mira, el nuevo sistema de votación es un sistema muy moderno, un sistema que simplifica el voto. Cuando usted está al frente de su pantalla, usted se va a ir, va a seleccionar la tarjeta de su preferencia, le va a salir el renglón de sus candidatos y le va a dar votar. Es un proceso muy fácil. Nosotros estamos llamando a todo nuestro electorado de Acción Democratista a que vaya, seleccione abajo y a la derecha, va a ver sus candidatos del partido, va a votar y va a guardar la papeleta. Esto nos va a dar un proceso de que sea más rápido por el mismo sistema de la seguridad de las personas para el proceso de la bioseguridad. Nosotros tenemos que tener un proceso y es lo que se logró, que sea un CNE un poco más equilibrado, que sea un CNE con unas normas más equilibradas hacia todos los sectores y fue lo que se logró. Lo vimos en el simulacro, el simulacro funcionó muy bien. Hay algunas observaciones que nuestros técnicos electorales las presentaron ya y bueno, eso se están corrigiendo. Todos los procesos tienen algunas cosas que hay que arreglar de último momento y las pocas cosas que haya que hacerlo nuestros técnicos electorales están trabajando en la materia. Otro de los puntos que muchas personas desconocen es que esta directiva de la Asamblea Nacional tiene fecha de vencimiento para el próximo año de igual manera y que debería ser la nueva Asamblea Nacional la que elija a sus representantes. ¿Qué información también le puede dar con respecto a las renovaciones que debería hacer la Asamblea Nacional a comienzos de su periodo? Mira, por eso es muy importante que el pueblo venezolano salga y elija con su sentimiento a sus representantes. Porque a partir del 5 de enero nosotros vamos a estar sentados en ese parlamento eligiendo nuevos rectores, eligiendo nuevos magistrados, eligiendo un nuevo fiscal general de la República, los poderes públicos, en el momento que haya que elegirlos, es esta Asamblea Nacional que va a ser electa el 6 de diciembre quien los va a elegir. Por eso nosotros no podemos dejar en manos de unas personas en las cuales no confiamos y en las cuales sabemos que no han hecho las cosas como tienen que ser, nosotros tenemos que ir a participar para que la próxima Asamblea Nacional en el momento que sea necesario, en el momento que legalmente toquen las renovaciones de estos otros poderes que son designados por el Parlamento Nacional, no sentemos y elijamos estos nuevos representantes. Algunas encuestas y algunos dirigentes han indicado que el 80% de la población venezolana está en descontento con el Ejecutivo Nacional, pero muchos hablan de que no van a votar por descontento también hacia la oposición. ¿Qué responde ante esto y además cómo incentivar el voto ante tantas dudas a la población venezolana? Mira, es bien cierto que más del 80% de los venezolanos rechazamos este gobierno y es por eso que la invitación es a que ese 80% de los venezolanos salgamos ese 6 de diciembre a elegir a los candidatos de la Alianza Democrática, a llevar a esos diputados y que sea a través del voto que nosotros representemos nuestro descontento como lo hicimos en el año 2015 y ya es responsabilidad de los que seamos electos el 6 de diciembre de ir a ese Parlamento a representar ese descontento, no a representar nuestros intereses, sino a representar a los 30 millones de venezolanos. Y es por eso que el descontento se manifiesta en las urnas. El 6 de diciembre vamos a hacer nuestro descontento, lo vamos a manifestar en las urnas, votando por los candidatos de la democracia, votando para elegir un Parlamento responsable que se siente y que le diga al Ejecutivo Nacional qué cosas está haciendo mal, qué cosas está haciendo bien y que lleve un planteamiento a la Asamblea Nacional de un nuevo órgano jurídico para que haya un entendimiento y para que haya un progreso en el país. Nosotros a esta hora, 7.52 minutos de la mañana, vamos a revisar también la participación de la audiencia, cuáles son las preguntas que están haciendo los usuarios a través de Twitter. Nuestro compañero Seir Contreras es el encargado. Así es, Daniela, buenos días al invitado. Vamos a aprovechar para leer las preguntas y comentarios de la audiencia, le pedimos que sea lo más breve posible para garantizar que podamos leer más comentarios. Vamos a comenzar con el usuario Díaz Rafal, dice, Buenos días, dígale al invitado que Cuba lleva 60 años votando y cada día está peor. Panamá no cayó en ese juego y hoy es un país libre. ¿Cuál es su respuesta? Mira, la realidad es que Cuba no lleva 60 años votando. La realidad es que Cuba tiene un único partido político, que es el Partido Comunista de Cuba. Eso ha llevado a que esa gente esté pensando que a través de los bloqueos que fueron impuestos en el año 61, que a través de las invasiones como la de Bahía de Cochinos, se logre tumbar un gobierno. Y es donde yo le digo al pueblo venezolano que es a través del voto que nosotros podemos salir de esto. Es a través del voto que nosotros podemos lograr que se hayan nuevos entendimientos en el país y que no sigamos pensando que hay unos barcos en tal sitio que le están colocando el gasoil y que los están calentando para venir a sacar al gobierno. No. El gobierno nacional la única forma que salga es a través del voto, que fue como llegó. Y le guste o no le guste a algunos factores políticos, esa es la forma constitucional y es la mejor forma, es la forma fidedigna de lograr los cambios en el país. Otro comentario, el usuario LuisM85 o Luis Miguel dice, Buen día, ¿en cuántos meses sacan a Maduro? Tu papá Ramos Alud lo hacía en seis meses. ¿Y ustedes en cuánto tiempo lo sacan? Mira, Nicolás Maduro tiene un periodo constitucional que termina el 5, perdón, el 10 de enero del año 2025. Nicolás Maduro tiene que terminar su periodo constitucional y nosotros ese día, primeramente Dios, vamos a estar proclamando a un presidente que sea electo por esa gran mayoría de venezolanos que está descontento. Hay otro comentario, Simón Rodríguez dice, Buenos días, sepa el invitado que si él llega a ser diputado y le molesta al gobierno, lo van a meter preso sin allanar su inmunidad y sin pararle a nada ni a nadie. Así funciona para el gobierno. ¿Qué le responde? Mira, la Asamblea Nacional tiene que trabajar por el pueblo. Nosotros sabemos los riesgos que estamos tomando y es por eso que estamos yendo a esa Asamblea Nacional a representar a nuestro pueblo. Nosotros no podemos estar pensando en lo que nos va a pasar. No se puede criar gallinas pensando en que el zorro se las va a comer porque para eso nos quedamos en la casa. Y bueno, nosotros, esta nueva generación de políticos, estamos trabajando para representar a ese pueblo y para lograr que la Asamblea Nacional sea un órgano respetado por todos los poderes porque es el poder originario, es el poder legislativo, el cual elige a unos diputados para que represente a todo el país. Gilberto Romero dice, ¿qué van a hacer con el arco minero? ¿Destrucción total del ecosistema? Lo decía al principio, el arco minero sí está destruyendo nuestra región, pero hay que llegar a una minería ecológica y sustentable. Muchos países en el mundo, potencias, tienen minería. Nosotros lo que tenemos es que saber regular el proceso de aurífero del Estado Bolívar. A nosotros los bolivarenses nos preocupa mucho lo que está pasando en el Estado con toda esta destrucción natural que tiene el arco minero. Pero no podemos tampoco eliminar una entrada de dinero al país con el cual se tiene que invertir. ¿Qué tenemos que hacer con el arco minero? Bueno, tener una minería ecológica y sustentable, la cual además ese dinero que entre procedente del arco sea invertido en la región para que esta región sea la región más importante de Venezuela. Otro comentario y el último por esta ronda. Dice, buenos días, muchos de los líderes del PSUV tienen auto de detención. Esto lo está diciendo el usuario José López. Incluso tienen recompensas de Estados Unidos para entregarlos. ¿Qué piensan hacer con esos casos cuando lleguen a la Asamblea Nacional? ¿Buscarán entregarlos? ¿Buscarán ver las pruebas? Por eso es importante tener un nuevo Parlamento Nacional. El nuevo Parlamento Nacional en su momento tiene que elegir a un nuevo Fiscal General de la República, a unos nuevos magistrados. Y será la justicia venezolana, si hubiese algo que investigar, quien la tiene que investigar. Para eso, en Venezuela, existen órganos jurídicos donde se hacen esas revisiones de qué es lo que está pasando internamente en el país. Y bueno, lamentablemente, quien tenga algo que pagar será la justicia venezolana quien lo determine. Queremos agradecer la participación de la audiencia. Gracias a ustedes. Somos tendencia en este momento en el puesto número 3 en Twitter. Nosotros seguimos conversando con José Manuel Muqueza, quien es Secretario General de Acción Democrática por el Estado de Bolívar. Ya nos queda un poco tiempo. ¿Qué mensaje le da entonces a los electorados, al venezolano, en este momento, que considera que el voto no es la herramienta, en este momento, respetada en nuestro país? Mira, yo le quiero decir al pueblo venezolano, al pueblo del Estado de Bolívar, que nosotros el 6 de diciembre tenemos un compromiso gigantesco, un compromiso de no regalar la Asamblea Nacional. Y es por eso que a las abuelitas, a los muchachos, a esa gente que anda en las perreras en San Félix, a esa gente que en Caicara del Orinoco sale todos los días en una lanchita a ver qué pesca para llevar la comida a su casa, a esa gente que anda en los ríos de Venezuela buscando su comida, a todos los que andan en las carreteras yendo hacia el sur del Estado de Bolívar a ver qué pepita consiguen para llevar un poquito de comida a su casa, es que el 6 de diciembre tenemos una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro que es salir a votar para elegir un Parlamento Nacional que represente a Venezuela, un Parlamento Nacional que vaya a trabajar por todo el pueblo venezolano. Y es por eso que a los hijos de Juan Bimba, a los nietos de Juan Bimba, yo los invito a que salgamos a votar el 6 de diciembre por la Alianza Democrática, por los candidatos de Acción Democrática, para que tengan un Parlamento que se parezca a ustedes, un Parlamento que sea un pueblo igual que ustedes y que estemos ahí trabajando por todos nosotros. A esta hora nos corresponde realizar otra pausa y despedir a nuestro invitado. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. José Manuel Muqueza, quien es Secretario General de Acción Democrática por el Estado de Bolívar y candidato a estas elecciones parlamentarias, nos estuvo acompañando el día de hoy aquí en Primera Página. Vamos a otra pausa. Las redes siguen activas para ustedes, arroba Primera Página, etiqueta Primera Página, arroba Seguir Contreras y también arroba Daniela J. Salas. A una nueva pausa. A regreso, más contenidos para ustedes. ¡Gracias!